Con más de 34 años de historia, considerados como una de las bandas pioneras del dead metal melódico, provenientes desde Gotemburgo, Suecia. A lo largo de los años han tenido que sortear varios obstáculos. Pese a tener etapas sin actividad, han mantenido su estatus como una de las mejores bandas de su género y siguen siendo una fuerza vital en la escena del metal, evolucionando su sonido sin perder su esencia original. Hoy, en Bandas que Impactan, repasaremos la discografía de At The Gates. En noviembre de 1992, At The Gates nos presenta su álbum debut con el título The Red in the Sky is Oars, con 9 tracks y una duración de 41 minutos, álbum lanzado por la Div Records. La primera alineación para este lanzamiento tuvimos al señor Anders Buehler en la guitarra Jonas Buehler, en el bajo Adrian Erlandson, en la batería, Alf Svensson, en la guitarra y al señor Thomas Lindbergh en las vocales. Obviamente, antes de meternos en este primer larga duración, tenemos que mencionar de que ellos lanzaron una demo de 1991, la denominada Gardens of the Griff, con 4 tracks y una duración de casi 20 minutos. Este sí fue lanzado de manera independiente y aquí la banda nos mostraba ya sus primeros pasos y básicamente este primer demo, lo que nos mostraba la banda sería un death metal en estado puro, un death metal bastante crudo, bastante denso, se lo escucha oscuro y precisamente creo que ese es el toque que ellos decidieron darle a este primer demo. Ya en 1992 nos presentan su primer larga duración, el cual consta de canciones que se ve un progreso, de hecho una evolución en cuanto a lo que es su primera demo. En su primera demo digamos que tuvimos elementos de lo que es el death metal tradicional, un death metal clásico y acá digamos que conservamos este elemento del death metal pero es mucho más sofisticado, se escucha mucho más elaborado, de hecho mucho más técnico inclusive, tiene esta dosis de ser un death metal melódico, quizás no se note tanto pero digamos que este sería el primer paso de la banda para convertirse en una de las pioneras de todo este movimiento de Gothenburgo, pioneras de lo que es el death metal melódico conjuntamente con bandas como In Flames y Dark Tranquility. Este primer larga duración definitivamente que la banda hace un gran trabajo de composición, vamos a tener aquí arreglos en cuanto a lo que es las guitarras excepcionales, muy buenos, muy complejos, muy de buen gusto. Este tipo de riffs de guitarra se escuchan pesados pero tienen su cierta dosis de contundencia. Hay que decirle que ciertamente los músicos no quedaron complacidos con este primer larga duración en cuanto a lo que es la producción. Efectivamente la producción le falta fuerza, le falta un poco más de brillo pero si nosotros separamos digamos el elemento de producción a lo que es la composición creo que tenemos elementos súper destacados, complejos, la banda también sabe cuándo acelerar, cuándo destrozar todo, es un trabajo que se lo percibe como un trabajo de metal extremo, no fuerte, con momentos demasiado caóticos y también debemos de hacer mucho énfasis en el trabajo de lo que es las vocales. Vocales muy bien manejadas por parte de el señor Thomas que lucen pues así brutales, son guturales profundas, cavernosas, que tienen ese toque destructivo, el aspecto de lo que es el bajo bastante bien solvente y una batería que a la par de lo que nos están mostrando las guitarras también vamos a poder percibir acá muy buenos fills, hay una inventiva muy importante, muy buen manejo en cuanto a lo que es los platillos y hay un elemento que es adicional en este trabajo que ellos incorporan, es una especie de violines o celos, salen en extractos y le dan un toque muy especial, inclusive llámenme loco que podríamos pensar de que es un trabajo hasta de avant-garde, por la aparición de este instrumento musical, son arreglos esporádicos pero que definitivamente le dan un toque muy pero muy especial a este álbum, ellos también se influencian mucho de lo que es la música clásica, este detalle, este apartado de lo que es violines, celos, le dan un plus agregado a este trabajo, lamentablemente para mí la portada no le hace honor a este primer disco, creo que es una portada perfectamente olvidable, lo único que se podría destacar es el logo de la banda y si efectivamente como ya habíamos mencionado el apartado de la producción queda un poco debiendo pero de ahí en más, es un trabajo que se disfruta, son canciones que tienen su dosis de adrenalina, tienen su dosis de contundencia, canciones como la primera, la que le da el título a este álbum, canciones como la segunda, Kingdom Gone, Throw Gardens of Gear, también muy buena, canciones que tienen todo este toque de metal pero con una construcción y como la forma en como tejen aquí especialmente las guitarras con riffs más complejos de mejor manufactura, se lo ve reflejado acá, de un año al otro la banda creció bastante en ejecución, se nota también la forma en como ellos lo trabajaron este disco, no de una manera mucho más inteligente para ofrecernos un muy buen material, este el primer larga duración en historia de At The Gates. En septiembre de 1993 At The Gates nos presenta su segundo larga duración con el título With Fear I Kiss The Burning Darknecks, con 11 tracks y una duración de 45 minutos, misma discográfica y mantenemos la misma formación de banda. Para esta nueva entrega digamos que obviamente la banda vuelve a tener o conservar los elementos mostrados en su álbum debut, un death metal pues bastante crudo pero sí que es verdad de que a diferencia digamos de la anterior, aquí se puede notar un refinamiento en cuanto a lo que es la producción y también es un sonido mucho más oscuro, no más denso, un poco más lúgubre, digámoslo así y que busca siempre no tener esta dosis de crudeza, una dosis de pesadez brutal. Las vocales acá son desaforadas, son súper pero súper caóticas, inclusive acercándose a lo que se conocería como black metal, no si hay cierto toque medio que blacker en lo que es las vocales, las guitarras de eso sí le dan todo ese toque death metal y también con ciertos rasgos a lo que sería el death metal melódico. Son guitarras súper técnicas y que nos ofrecen muy buenos riffs, muy buena variedad, también hay partes que tienen cierto toque intrincado pero que siguen conservando igual un nivel muy alto de ejecución. Canciones como Beyond Good and Evil, canciones como Rape by the Light of Christ, canciones como Non Divine, canciones como The Architects, me parece súper destacada. Canciones también como Star Drowneth, donde aquí también hace una excelente aparición el bajo, muy buenas líneas, se lo nota bastante portentoso, ¿no? Y el aspecto de lo que es la batería, igual con muy buenos recursos, buenos feels, es un álbum que tiene su dosis de complejidad, al igual que lo que fue el anterior. Ahora sinceramente creo que quizás los dos últimos temas de este álbum como que un poquito flaquea el disco, pero de ahí en más es una muy buena continuación para la discografía de la banda. Si bien creo que me quedaría con su anterior disco, este disco no se queda para nada atrás y tiene un toquecito especial, ¿no? Más oscuro. En este, el segundo larga duración de At The Gates. En junio de 1994, At The Gates nos presenta su tercer larga duración, con el título Terminal Spirit Disease. Son nueve tracks y 34 minutos. Álbum lanzado por la Peace By Records y tenemos aquí la novedad de la inclusión del guitarrista Martin Larson. Bueno, si bien es cierto, este es un trabajo que prácticamente pudo haber sido un EP, pero la discográfica convenció a la banda de lanzarlo como un larga duración. Tenemos acá estas nueve canciones que, si bien es cierto, seis sí son canciones digamos originales del álbum. La séptima, la octava y la novena son canciones en vivo. En esta nueva entrega la banda digamos que varía su fórmula. Acá ya nos comienza a mostrar el sonido que vendría a ser característico de ellos, ¿no? El death metal melódico con riffs fulminantes, riffs avasalladores. Son muy intensos, te dan toda esa energía, ¿no? Muy pero muy buenos estos riffs de guitarra, un bajo ponchado, una batería que es destructiva y las vocales desgarradoras de el señor Thomas. Canciones como The Swarm, buenísima canción, Terminal Spirit Disease, qué buena canción también. And the World Returned, Forever Blind, The Forever Cycle y The Beautiful One. Qué buenas canciones. Si bien, como les digo, o sea, este es un trabajo que casi llegó a ser un EP, creo que fue un muy buen acierto por parte de la discográfica al haberlo mandado como larga duración, ¿no? Estas tres canciones vienen a ser como que de relleno, las que son en vivo, pero de ahí las otras son buenísimas y ya nos daban la pauta, de lo que sería a futuro At The Gates y su sonido muy característico, ¿no? En este el tercer larga duración. El 14 de septiembre de 1995, At The Gates presenta su cuarto larga duración, con el título Slower of Soul, con 11 tracks y una duración de 34 minutos, misma conformación de banda. Este, sin lugar a dudas, debe de ser uno de los trabajos más importantes en la historia del death metal. Melódico. Vaya tremendo discasazo y obra maestra, un álbum repleto de momentos memorables. Ese es el key del asunto, la característica principal que tiene este álbum. Qué tremendas canciones, auténticos himnos de la música pesada, de la música extrema y básicamente de lo que es el death metal melódico. Un álbum que popularizó, inclusive, mucho más este movimiento de Gotemburgo y que colocó a la banda entre una de las más admiradas. Miradas, precisamente, nos van a regalar acá momentos sublimes, definitivamente. Desde el primer segundo hasta el último, te van a hacer sentir, pues, toda la energía, el poder de lo que significa el metal. Qué tremendos rips de guitarra, con una explosividad al máximo, con una verticalidad, con una constancia, con una solidez que es impresionante. Para muestro un botón, el primer track es uno de los mejores, si no el más apetecido por el público de At The Gates, Blinded By Fear. Qué temazo brutal, cómo no recordar, ¿no? Esta canción por el intro y de ahí la forma en cómo inicia esas guitarras poderosas, también lo que es la batería, el aspecto de lo que es el bajo y ni que hablar de lo que es las vocales. Un temazo colosal y absoluto glorioso. De ahí continuamos con canciones como la que le da el título a este álbum, igual buenísima. El tercer track, Cold, cómo no, igual un temazazo colosal, donde ni más ni menos tenemos aquí la colaboración de el señor Andy Larroque en un solo de guitarra, ¿no? Con un aspecto así neoclásico, buenísima canción. Hay transiciones que son muy interesantes, no son esperables. Canciones como, por ejemplo, Into The Dead Sky. Es un instrumental, es un track con guitarras acústicas, muy bueno. Es un álbum que tiene canciones súper cortas, pero que van al grano, van directo, ¿no? Te dejan hasta picado muchas veces, ¿no? Te da ganas de repetirte las canciones así de manera inmediata. Especialmente la primera y la segunda, son una auténtica exquisitez delicia. Canciones como Sweet Side Nation, World of Lies, Unto Others, Nausea, Need, y terminamos este trabajo con el instrumental The Flames of the End. Pocas son las palabras casi que sobran, ¿no? Para poder verdaderamente expresar lo que significa este álbum. Un auténtico discasazazo, pieza elemental para todo lo que es este movimiento, ¿no? Este género del death metal melódico. Aquí es cuando la banda ya nos muestra, digamos, ese sonido que es ya muy propio de ellos, muy identificable, muy accesible, pero asimismo lleno de explosividad, es un sonido extremo, envolvente. Este, el cuarto larga duración de At The Gates. El 28 de octubre del 2014, At The Gates presenta su quinto larga duración, con el título At War With Reality. Con 13 tracks, una duración de 44 minutos, lanzado por la Central Media Records, y ni más ni menos, contamos con la misma alineación de banda que hace 19 años. Y efectivamente, la banda decidió parar actividades un montón de tiempo. Recordemos que luego del Slaughter of the Soul, ellos ya decidieron terminar con la banda, cada uno se fue a trabajar en sus proyectos aparte. Si bien en 2007, 2008, se reunieron un rato para dar una serie de conciertos recitales, luego de eso igual, volvieron a parar las mismas, y ya, luego de tantos años, sí lanzaron su quinto larga duración. Vamos a decir de que este trabajo, en términos generales, es un buen regreso. Ellos conservan, digamos, los elementos que caracterizaron el Slaughter of the Soul, que lo convirtieron en un disco importantísimo, pilar, fundamental para lo que es el dead metal melódico. Pero esta nueva entrega sí tiene sus toques que son diferentes. Si bien sí, aquí tenemos la esencia de lo que es el dead metal melódico, sí que es verdad de que hay momentos donde uno puede percibir una especie de groove, un elemento un poco más groove metal, por lo menos es la impresión que a mí me deja. Tenemos elementos un poco más contenidos, hay guitarras limpias, es decir, es un álbum muy variado, que la duración está bastante correcta, 45 minutos, casi casi 45 minutos. Ellos no se exceden y de la misma manera nos regalan canciones que, para mí, son destacadas en este álbum, como por ejemplo, Dead and Labyrinth, muy buena esta canción, como para prácticamente empezar el disco, a pesar de que tenemos el intro, que también es bastante interesante, bastante bueno. Curiosamente, es un narrado, es un hablado en español, y de ahí sí saltamos con estos tracks, como por ejemplo, At War With Reality, la que le da el título al álbum, que es una igual muy buena canción. Heroes and Tom's, The Conspiracy of the Blind, canciones como Order From Chaos, eso le da mucha variedad a este disco, las guitarras se siguen conservando así contundentes, con toda esa dosis de adrenalina, un bajo bastante bien, una batería contundente, muy sólida, y también las vocales implacables de El Señor Thomas. Muy buen regreso de la banda, que a mucha gente ponía muy contentos, ya prácticamente la banda había quedado ahí, solo con el nombre, en la historia de la música, y tener nuevo material, luego de tantísimos años, 19 años, pues siempre es motivo de alegría y de interés, y más que nada que conserve el nivel que nos había mostrado. Si bien creo que el Slaughter of the Soul no tiene competencia, pero este disco no estaba para nada mal, para la continuación de la discografía de At The Gates. El 18 de mayo del 2018, At The Gates presenta su sexto larga duración, con el título To Drink From The Night Itself, lanzado por la Century Media Records, son 12 tracks y 44 minutos, misma alineación. Vaya tremendo discaso que es este, uno de los trabajos que digamos, tiene mucho de esa esencia, de ese gusto, de ese sabor que nos presentaron con El Slaughter of the Soul, un trabajo que empieza pero brutal, a mí en lo personal me encanta el intro de este álbum, yo creo que es de los mejores que he escuchado en mi vida, es brutal, no tiene ese toque como de orquesta, también con la conjunción en esa guitarra acústica, y de ahí explotamos brutal con la canción que le da el título a este álbum, la segunda, excelente track, una de las canciones que sabe plasmar perfectamente la identidad de At The Gates, la potencia, la solvencia, la contundencia, la excelencia de lo que es el death metal melódico aquí expresado. Brutal este track, buenísimo, canciones también como A Stard, Bound in Stone, Palace of Lepers, y de ahí en más el álbum se hace pero súper, pero súper disfrutable, 44 minutos de intensidad, hay tramos donde el álbum se hace un poco más oscuro, buenísimos, grips de guitarra, armonizaciones súper interesantes, cambios a lo que sería pues guitarras limpias, después a distorsión, el bajo ponchado, una batería que es impecable, un gran desempeño, gran desarrollo de este instrumento, y vocales devastadoras del señor Thomas, que excelente discaso, si efectivamente aquí podemos notar muchos elementos de lo que le caracterizó, y lo que lanzó el estrellato a la banda con su disco, es la Aurora of the Soul, pero aquí como que tiene un frescor, algo un tanto más distinto, pero teniendo esa misma fórmula de contundencia, haciendo de que este disco sea, sin lugar a dudas, muy destacado y digno para la continuación de la discografía de la banda, este es su sexto larga duración. El 2 de julio del 2021, At The Gates presenta su séptimo larga duración, con el título The Nightmare of Pain. 10 tracks, 45 minutos, Century Media Records detrás, misma conformación de banda, y para esta nueva entrega, los músicos nos presentan digamos que su fórmula, que venía siendo prácticamente en los últimos trabajos, pero acá como que se torna un poco más propositivo, digamos, o un poco más ambicioso, porque aparte del death metal melódico como base, como elemento principal, ellos le añaden ni más ni menos lo que es el progresivo, hay partes donde uno puede palpar precisamente ese detalle, y es fenomenal, ¿no? Cómo han trabajado este álbum, que tiene una duración correcta, 45 minutos se van bastante rápido, vamos a tener canciones como la primera, Spectre of Extinction, muy buena canción, The Paradox, la tercera igual, es muy muy buen track, The Nightmare of Pain, una de las canciones más destacadas, o que llaman mucho la atención, es la cuarta, Garden of Cyrus, donde tenemos acá ni más ni menos la inclusión de un saxofón, muy bueno, algo digamos que es usado bastante por las bandas de metal progresivo en la actualidad, no es un instrumento que le añade algo más de versatilidad, mayor elegancia, buen track este de acá, el aspecto de lo que es el bajo es muy muy bueno, igual se comporta como cualquier X o Y banda de metal progresivo, dándonos muy buenas variantes, las guitarras de la misma manera, muy dinámicas, guitarras en distorsión, efectos de pedalera, diferentes texturas, diferentes ambientes, no es que solo el trabajo se basa en velocidad, en agresividad, sino hay estas transiciones, donde uno puede percibir elementos un poco más calmados, pero muy bien tejidos, bien elaborados, muy propios de lo que es el progresivo, otro claro ejemplo es Touched by the White Hands of Death, una muy buena canción, The Fall Into Time también, es decir, es un trabajo muy bueno, redondo, que reafirma mucho más el nivel, la calidad de músicos, más que nada este detalle de lo que es el progresivo, nos da una propuesta interesantísima para este séptimo larga duración de At The Gates, y este vendría a ser hasta la fecha el último trabajo de ellos, esperemos que a futuro nos vuelvan a seguir regalándonos más música, es una discografía bastante sólida, si bien ellos pararon un montonazo de tiempo sus actividades, pero estos siete trabajos están bastante bien, y van a ser de satisfacción de todos los fans del death metal melódico. Y en esta sección les daré mi ranking, como yo ubicaría de menor a mayor los trabajos que, por lo menos para mí, son más destacados de At The Gates, yo en el séptimo lugar le pondría al With Fear I Kissed the Burning Darkness, de 1993, en el sexto lugar le pongo al The Red in the Sky is Oars, de 1992, en el quinto lugar le pongo al Terminal Spirit Disease, en el cuarto lugar yo le pongo al At War With Reality, del 2014, tercer lugar le pongo al The Nightmare of Vain, del 2021, el último trabajo hasta la fecha de la banda, en segundo lugar la medalla de plata, para el álbum To Drink From The Night Itself, del 2018, y para mí el mejor disco creo que es casi casi que inobjetable, el Slaughter of the Soul, de 1995, una banda que ha tenido una trayectoria muy importante, qué pena que ellos pararon demasiado tiempo sus actividades, pero más sin embargo se han mantenido a flote, su regreso fue muy bueno y contundente, nos han ofrecido muy buenos trabajos en los últimos años, una banda muy destacada, apetecida, muy respetada, parte de todo esto de lo que es el movimiento gotemburgo, y de las mejores dentro de lo que es el death metal melódico, de mucho prestigio, y sin lugar a dudas una de las bandas que impactan. Gracias. 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 Gracias.